Para hallar la raíz cuadrada de 73, primero necesitamos una línea vertical como el que vemos por acá. Ahora, como este número tiene solamente dos cifras, siempre que tenga dos cifras podemos tomar al número completo, o sea, tomamos al 73 completito. Así que buscamos, a ver, dos números iguales que multiplicados te es cercano a 73. Por ejemplo, 8 por 8 es 64. Falta. Probamos con 9. 9 por 9 es 81. Se pasó con 9, entonces nos quedamos con 8. 8 por 8 es 64, ¿verdad? Listo. Acá restamos y va a salir 9. Ya está. Y como vamos a buscar más decimales, tenemos que bajar acá dos números. Siempre en las raíces cuadradas se bajan dos números, pero como no hay números que baje, tenemos que completar con dos ceros. Así que dos ceros acá. Y como bajamos dos ceros de donde no había nada, tenemos que colocar acá punto o coma decimal, cualquiera. Y acá siempre el doble de lo que vaya quedando por aquí. Doble de 8, 16. Ahora, acá vamos a buscar un número. La multiplicación no debe pasarse de este último que aparece. Por ejemplo, si probamos con 6. Si pruebo con 6, acá obligado también 6. Siempre iguales. Y no debo. Máximo el número que puedes probar es el 9, ¿de acuerdo? Máximo 9. A ver acá. 166. Si lo multiplicas por 6, aparte en una hoja se va a pasar de 900, ¿verdad? Entonces, como no debe pasarse, le bajamos a ver a 5. Siempre iguales. 165 por 5 sale 825. Así que viene por acá porque no se pasa, ¿verdad? Ahora, restamos y sale 75. Listo. ¿Qué número salió en la rayita? El 5. Ese lo subimos. Siempre el que salga en la rayita lo vamos subiendo. Como vamos a buscar más decimales, otra vez acá dos ceros y acá otra vez el doble, pero de todo lo que va por acá. Sin tomar en cuenta este punto. Doble de 85 sería 170, ¿verdad? 170 por acá. Y de nuevo, a buscar acá el número. Esta vez no debo pasarme de este que quedó al último ahora. Si pruebas con 5, acá también sería 5, ¿verdad? 1705 multiplicas por 5, se va a pasar, ¿cierto? A ver, le bajas a 4. 1704 por 4 sale 6816. No se pasa, así que sí va. Acá restamos y sale 684. ¿Qué número salió en la rayita? 4. Así que lo subimos acá. Y como vamos a continuar, otra vez acá dos ceros ponemos y acá otra vez el doble, pero de lo que aparezca aquí. Doble de 854 sería, ¿cuánto? 1708, ¿verdad? Y de nuevo, buscamos acá un número. Esta vez no debo pasarme de acá. A ver, si multiplico acá 5 y 5, se va a pasar con 4. A ver. 17084 por 4 sale 68336. No se pasó. Entonces lo ponemos acá. Restamos y sale exactamente 64. Ya está. ¿Con qué número salió acá? En la rayita está el 4, así que ese 4 lo subimos aquí. Listo. Y si queremos seguir, otra vez acá dos ceros ponemos y acá el doble, otra vez, de todo esto. Y seguimos buscando números. Entonces la raíz cuadrada de 73 queda igual a todo esto que estoy encerrando. 8.544 y acá van a seguir otros números. Listo. ¿Y cómo sería con cifras grandes? Aquí en las pantallas finales están apareciendo listas de reproducción en las cuales verás ese tipo de ejemplos. No olvides comentarme lo primero que se te venga a la mente. Lo que sea, cualquier cosa. Lo que sea, cualquier cosa.